Fallece Álex, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio a los 27 años. Llevaba dos años enfrentándose a un cáncer que le diagnosticaron a principios del 2018. Dio un ejemplo excepcional de valor que quedará siempre en el recuerdo, pero tristemente no fue suficiente para superar la enfermedad. Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, ha fallecido este miércoles a los 27 años a causa del cáncer que padecía y que afrontó de manera admirable durante los últimos dos años. El hijo de la actriz Ana Obregón estaba ingresado desde hace algo más de un mes en una clínica de Barcelona, donde recibía un nuevo tratamiento, unas semanas en las que sus padres no se separaron de su lado, pues tanto el intérprete como el italiano se trasladaron a la ciudad con Dalt con él. El joven empresario recibió también durante este tiempo las visitas de su novia, Carolina, con la que mantenía una discreta relación desde hacía un año. Es un durísimo golpe para la familia, pero nunca perdió el optimismo, una actitud que Alex convirtió en la mejor arma para afrontar la enfermedad. Inquieto, bromista, emprendedor, Alex tenía como él mismo y dijo los pilares fundamentales en su vida a los que entregó compasión, familia, con sus padres y su hermano, clemente a la cabeza, y trabajo. Sus padres fueron más que eso, fueron sus mejores amigos, a los que le unía un vínculo inquebrantable de amor con mayúsculas, el nivel de relación, la cercanía que teníamos, mi madre y yo, y yo y mi padre. Y los tres juntos es tan fuerte que somos los mejores amigos, aseguraba. Los tres afrontaron una enfermedad a la que, según Alex, no había que tenerle miedo. Pues había que vulgarizar la palabra cáncer, para que la gente lo viera como un simple diagnóstico médico más. Las muestras de cariño que tenía hacia ambos era constante, teñida siempre de esa simpatía que marcó una personalidad única. Por ejemplo, el pasado de noviembre se refería a Ana Obregón como mamá biónica, por su enorme energía y sentido del humor. A sus hermanos los adoraba, aunque siempre fue discreto con respecto a su vida personal. Alex, que salía desde hace años con Carolina, reconoció al finales del 2019 que era feliz. Mi vida sentimental está muy bien. Quiero mucho a mi pareja. Pues esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.